Vamos a revisar de inmediato una entrevista que está realizando el presidente Gabriel Boric a la radio Paulina de Iquique. Escuchemos cuáles son las palabras del presidente a esta hora. Nosotros, por cierto, vamos a presentar una licitación para renovar el contrato de concesión y en donde vamos a acoger y a mí me interesa también ver la posibilidad, esto lo hemos conversado con el gobernador regional, de establecer que hay muchos más criterios regionales para la SOFRI. Pero que no les quepa duda de que esto se va a solucionar. Está en carpeta, lo estamos conversando con el gobernador Carvajal y va a tener una solución que sea pensada en el beneficio de toda la región, en particular de la comunidad de Iquique. Quiero volver un poco al tema de la seguridad pública, presidente, porque la tasa de homicidios en la región de Tarpacá es la mayor claramente de todo el país. Hay mucha preocupación, yo entiendo de que los anuncios de la semana pasada han repercutido, digamos, en la ciudadanía. No sé de qué forma todavía, porque todavía claramente no lo evaluamos. Son 30 carabineros más para alto piso, hay 20 pedís más, un par de fiscales. Nuevos fiscales. Además, se va a inaugurar la próxima semana el nuevo edificio de la Fiscalía en alto piso, que están terminándose los detalles. Se entregaron nuevos carros de carabineros, nuevos vehículos, para que puedan realizar los patrullajes necesarios. Lo que yo le he instruido a nuestro gobierno local, a nuestro delegado, a Daniel Quintero y a los Ceremis, es que también haya un permanente plan de recuperación de los espacios públicos, que se enfrente al comercio ambulante y que la gente pueda transitar con tranquilidad por las calles. Hoy día, en Tarpacá, tenemos a la fecha 17 homicidios. 17 homicidios. El año pasado hubo 42. El problema está en que hay muchas personas que están advirtiendo, y no solamente advirtiendo, lo estamos viendo permanentemente en las noticias, presidente, respecto al actuar en extremo violento de delincuentes. No quiero circuncribirlo a una nacionalidad porque hay un variopinto de esto. No obstante, hoy día tenemos delitos, digamos, de mucho más violencia. Ayer, no más, recibíamos esta lamentable noticia de este carabinero que falleció, luego claramente de ser atropellado de forma cobarde. En Concepción. Acá también han habido agresiones a carabineros. Vale decir, hay algunas culturas que no respetan a la autoridad. Hoy día quienes están en las cárceles de Tarpacá son, en promedio, un 38,9% de nacionalidad extranjera, en donde hay principalmente dentro de ese porcentaje colombianos y venezolanos. Ahora, es muy delicado confundir migración con delincuencia. Gran parte de las personas que migran lo hacen por una situación de desesperación que están buscando una nueva oportunidad en la vida y buscando trabajar. Pero quienes vienen a delinquir, quienes son parte de bandas organizadas, los vamos a perseguir de manera implacable. Implacable. Y si tú te das cuenta, en los últimos episodios que hemos tenido en Chile de delincuencia, tanto los asaltos como las agresiones a carabineros han terminado con las personas detenidas a un costo muy alto muchas veces. Por ejemplo, el asalto que se dio en la loza del aeropuerto terminó con un DGAC fallecido, con un carabinero fallecido y el asalto se frustró. Un portonazo que se intentó hacer en la Florida también se frustró terminando el delincuente muerto. En el caso del carabinero que desgraciadamente resultó fallecido por el atropello inclemente de esta persona, también de nacionalidad venezolana, de 22 años en Concepción, está hoy día detenido y le va a caer todo el peso de la ley. La semana pasada tuvimos un operativo de control de tráfico de armas y de drogas en donde cayeron gente en Ovalle, La Serena, Iquique y Arica. Entonces, acá pueden seguir intentándolo, pero que no les quepa duda que los vamos a perseguir con todo el rigor del derecho y de la ley. Y carabineros y la PDI tienen todo nuestro respaldo para ejercer el uso de la fuerza en el marco del Estado de Derecho para poder repeler justamente los ataques cuando se enfrentan a criminales violentos como los que hemos visto en el último tiempo. Presidente, ¿qué va a pasar en materia legislativa respecto a ese tema? Porque la ciudadanía lo que dice, nosotros tenemos un barómetro, que son nuestros auditores permanentemente, todos los días, nos conversan respecto a estos temas y señalan claramente que las leyes no son duras. Cuando usted dice, vamos a perseguir con todo el peso de la ley, la gente dice, bueno, el peso de la ley no es tan duro hoy día con los delincuentes. Yo entiendo esas percepciones, pero cuando uno, esto hay que sacarlo de la subjetividad y ver cuál es la realidad comparada que tenemos en Chile y la verdad es que salvo algunos vacíos legales que estamos conversando con el fiscal nacional, por ejemplo, en casos de sicariato o en casos de nuevos tipos de delincuencia, que los vamos a mejorar y vamos a endurecer las penalidades en Chile, no es que la ley sea blanda en estas cosas. Y acá hay otro poder del Estado que también tiene un rol que jugar, que no depende del Ejecutivo, que es el Poder Judicial, en donde yo lo que pido, respetando, por cierto, la autonomía del Poder Judicial, es que frente a la criminalidad organizada haya mucha firmeza para que sepan de que no la van a tener fácil. Y otra cosa que tenemos que hacer y que estamos trabajando con el Ministro de Justicia, Luis Cordero, es que mucha de la criminalidad se dirige desde las cárceles. Hubo un intento de fuga de una cárcel hace poco en Valparaíso, que fue frustrada también, porque la policía, gendarmería en este caso, tiene nuestro respaldo. Entonces, estamos trabajando firme en esto, recibimos una situación muy complicada, pero que a la gente le puedo decir que esta es nuestra primera prioridad. Yo me despierto y me acuesto pensando en esto, vivo en un barrio que ha sido complicado en el último tiempo, que es el barrio Yungay, en el centro de Santiago. Antes se usaba que los presidentes en general vivían en el sector oriente de Santiago y yo me quise ir al centro justamente en un lugar en donde se vive también esa realidad, por cierto, con protección propiedad de la institución presidencial, pero en donde estamos preocupados porque quiero que... o sea, estoy empeñadísimo en que esto mejore. No va a ser fácil, no va a ser de la noche a la mañana, es un combate complicado, pero lo vamos a dar y no me cabe ninguna duda que lo vamos a ganar. En lo local, presidente, el gabinete todavía no termina su conformación. ¿Sí, ya terminó su conformación? No, tenemos... Ah, el gabinete local, perdón. Local. Ah, local, local. Local. Estaba que estaba hablando a nivel nacional. Sí. No, pues es que tenemos además una Secretaría Regional Ministerial que lleva desde octubre... Obras públicas, fines nacionales... Agricultura. Y agricultura. La que más tiene es agricultura. Educación ahí ese completo, además con una subrogancia, entendiendo claramente lo que pasa con la titular de la Secretaría de Educación. Usted tiene cáncer. Sí. Luego, obras públicas... Bueno, ahí escuchábamos la entrevista que está realizando el presidente Gabriel Boric en la Radio Paulina de Iquique, donde ahí el colega le estaba consultando sobre los temas de seguridad en la región de Tarapacá, donde, recordemos, hay cifras preocupantes en torno a lo que sucede, por ejemplo, con los homicidios, donde las últimas cifras, los últimos datos indican que hay un homicidio cada tres días en la región de Tarapacá, lo cual sabemos ha encendido las alarmas de los ciudadanos y también de las autoridades. Será en torno a eso, principalmente, que le estaban realizando las preguntas y a lo cual el presidente se estaba refiriendo. Siguiendo.